¿Qué figura es esa? ¿Qué figura es esa? Los gallones. Los gallones. Que son los gallones. Los gallones. Ese es como la figura de un petroglifo, ¿no? Que parece a Tribilín. Flaquito y mechú. Así era yo cuando era Tribilín. Bueno. El grupo Tribilín, ¿cómo que es ese? Bueno. ¿Qué fue, Negra? ¿Están cansadas ya? No. CBG Alucasa. Tribunalicio. Indicato de la construcción. FETRA, Salud, Intra, PEP. Federación Campesina. PSUBE. Tribilín. Indicato de qué trabajadores obreros no sé dónde. Bueno. Fíjense que ya de noche, son las siete de la noche. Oigan lo que les voy a proponer. Porque las cosas hay que darle viabilidad, ¿verdad? Miren. Si solo la deuda acumulada de estos últimos años llega a unos, dijimos, cuántos, diez mil millones de bolívares. Imagínense ustedes ahora, con el cambio de régimen que vamos a hacer, los montos que debemos prever para darle viabilidad a la nueva ley. Pues deben ser grandes, no son montos pequeños. No son montos pequeños. Porque además, además, yo anoche le decía a los compañeros, bueno, una lógica nada más. Yo pienso por mi lógica. No soy lamentablemente abogado, Escarra. No me dio tiempo para estudiar el derecho. Lo estudio y lo leo, pero uno tiene una lógica. Yo le digo, porque hay opiniones de opiniones. Si yo soy un trabajador, chofer de Miraflores, y hoy Chávez aprobó la ley, la nueva ley, primero de mayo, y resulta que yo me jubilo el 2 de mayo porque cumplí 30 años. Bueno, compadre, a mí me tienen que jubilar con la nueva ley que ya está vigente. Eso es de anteojito, pues. De anteojito. De anteojito. Otra cosa ocurre con los que ya se jubilaron. Los que ya se jubilaron antes de la promulgación de la nueva ley, esa es otra cosa. Ahí sí es verdad que no podemos incluirlo. No, pues ya están jubilados. Pero se trata de hacer justicia, aun cuando la carga fiscal sea grande, porque va a ser grande. Va a ser grande. Entonces, se trata de reconocer la antigüedad desde 1997 para acá, desde que la ley fue, la ley anterior fue eliminada. Que reconocer esa antigüedad para hacer justicia en función del último salario que devenga el trabajador y de manera acumulativa. Ahora, miren, yo he dado instrucciones ya y el equipo está trabajando y este documento, bueno, es símbolo o signo, pues, de ese trabajo de hace tiempo atrás, incluso antes que ustedes me hicieran este llamado. Porque ya veníamos trabajando lo de la deuda, de las prestaciones y otros temas que son obligaciones del gobierno y del Estado y tenemos que asumirla. Tenemos que asumirla, pues, ¿cómo vamos a permitir que se siga acumulando una deuda por prestaciones? Y por otro, por otro concepto, miren, estoy dispuesto, estoy dispuesto, pero quiero que lo hagamos bueno, por acuerdo entre los trabajadores y el gobierno. A lanzar un petrobono, así le digo, petrobono, un petrobono, bueno, el petróleo, pues, el petróleo, compadre, si los adecos y los copellanos regalaron el petróleo, se lo robaron, se lo regalaron al imperio, claro, ellos dicen que yo lo regalo. Ayer nada más estaban ahí unos irresponsables, haciendo unos señalamientos temerarios contra mí, de que si el fondo chino es un robo, que si esto, son unos irresponsables. Yo solo me reservo los derechos que tengo como ciudadano, ¿no?, cuando me acusan de todo eso. Águila no caza mosca, ellos son las moscas, yo soy el águila, el cóndor. Águila no caza mosca, ¿quién ha visto un águila cazando mosca? ¿Quién ha visto un cóndor cazando cucarachas? Ellos son las cucarachas, nosotros somos el cóndor. Bueno, de todo modo, señor presidente, yo le dije a Elías y a Rafael, ellos están a la orden, si ustedes consideran que deben ir otra vez a explicarle a la escoria. No fue así que llamó, Jordani, a la escoria que está allí en la asamblea. Si hace falta que vayan a explicarle, ellos están a la orden, señor presidente y camarada Fernando Soto Roja. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con el Fondo Estratégico China-Venezuela? Ahora, qué bueno sería que así como la ley contra el olvido, se revisara también lo que hicieron los congresos de la Cuarta República regalando el petróleo. Habían regalado la faja petrolífera del Orinoco a las empresas transnacionales del imperialismo. Habían entregado al país. Hoy nosotros hemos recuperado la independencia. No dependemos ni de la burguesía, ni del imperialismo, ni de su lacayo. Y eso es lo que le duele a ellos. Bueno, entonces, fíjate. Yo propongo que hagamos una ley habilitante especial para crear este instrumento financiero que nos va a permitir, en primer lugar, pagar la deuda. Pagar la deuda, esta deuda acumulada de prestaciones. Esos papeles o petrobono, yo quisiera ponerle en el nombre, faja del Orinoco, bono Petro-Orinoco, porque es la faja del Orinoco liberada la que nos va a permitir llevar adelante estrategias como esta. Pero bueno, ya eso lo veremos con más detalle. Entonces, ese bono o petrobono que sea recibido por un trabajador jubilado, él podrá canjearlo, venderlo en el mercado de valores, por ejemplo, si necesita el dinero. Pero también pudiera cambiarlo por participación en empresas mixtas de petróleo, por ejemplo, algunas de las cuales ya están funcionando y están produciendo petróleo, como por ejemplo, Petro-Monaga, donde ya estamos produciendo en la faja petrolífera del Orinoco más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Es el petróleo y un nuevo modo de distribución. Antes estaba en manos de la burguesía y del imperio, ahora está en manos del pueblo y los trabajadores. El petróleo. Ese gran reservorio de riqueza a la orden de los trabajadores, del pueblo, de la revolución, del socialismo, de la justicia social. Bueno, luego, también, ese petróleo uno pudiera permitirle al trabajador que lo reciba participar en los nuevos negocios o actividades que están naciendo en la faja petrolífera del Orinoco. Por ejemplo, Rafael, pongo un ejemplo ahí. Micrófono para el vicepresidente territorial, presidente de petróleo de Venezuela. Un ejemplo nada más. Sí, presidente. Serían todas las empresas mixtas nuevas de la faja. En Carabobo, la de producción de petróleo, pero también estarían las empresas que necesitamos para el complejo industrial. Por ejemplo, el condominio y los nuevos mejoradores. Son dos ejemplos. Las refinerías, por ejemplo. Sí, la refinería y los mejoradores. Los mejoradores. Los oleoductos, gasoductos. Las bases industriales de apoyo. Las fábricas de taladro. Las fábricas de tubería. Miren, les voy a decir una cosa. Pronto quiero que vayamos a la faja del Orinoco. Porque ya yo estoy casi que galopo. Casi que galopo. Todavía voy a ir al paso, pero pronto estaré en la faja del Orinoco. Dios mediante. Y porque tenemos que explicarle al país con más claridad lo que es ese gran proyecto socialista Orinoco. La faja petrolífera del Orinoco es yo no tengo duda en decirlo el proyecto de desarrollo más grande y más ambicioso que hay hoy en este planeta. Y trasciende lo petrolero. Es un proyecto integral de desarrollo. Petrolero, energético, científico, tecnológico, industrial, agrícola, social. yo por ejemplo invito desde ya miren les voy a soltar esta perla aquellos desempleados que se sientan en condiciones de irse a la faja del Orinoco ven a mí que tengo flor vámonos para la faja del Orinoco. La iguana y el mato de agua se fueron para el Orinoco. La iguana no volvió más ni el mato de agua tampoco. Vámonos para el Orinoco. Vamos a hacer campamentos. Ya tenemos campamentos allá. Vamos a empezar capacitando sobre todo a los más jóvenes como tú que eres un muchacho o una muchacha. Bueno, esa es una de las líneas estratégicas de la gran misión saber y trabajo. Capacitación y trabajo productivo. Bueno, ¿cuántos trabajadores necesitamos ahí Rafael en los próximos cinco años como 80 mil? Más o menos cerca de 100 mil trabajadores y trabajadoras nos hacen falta para la faja petrolífera del Orinoco en los próximos cinco años. Solo para petróleo. Solo para petróleo y energía. Y no estamos metiendo la agricultura, la navegación por el río, las industrias madereras, actividades conexas. Bueno, Will Rangel y ustedes trabajadores petroleros. ¿Dónde están los petroleros aquí? Tienen ahí un mundo de cosas por hacer. Vámonos para la faja. Vámonos. Buen.